Tu primera temporada completa en Grandes Ligas, más de 100 encuentros, más de 100 hits, 15 honrones. ¿Esa era la temporada que esperaba Wilson Ramos en su primer año completo? Mira, la verdad me siento bastante contento por esos números que tuve. La verdad, mira, con la baja ofensiva que tuve a mitad de temporada, no estoy contento con eso, pero mira, pude finalizar la temporada bastante bien y estoy contento por la confianza y lo que hice este año. Siento que tuviste un porcentaje de fildeo de 993, muy alto en lo que es la Liga Nacional. ¿Crees que eso influyó mucho en la presencia de Iván Rodríguez? Sí, mira, Iván me ayudó bastante en mi defensa, en mi experiencia detrás del plato. Mira, me dio todos sus consejos, la verdad los supe aprovechar, tomé todos sus consejos. Yo pienso que eso fue lo que me ayudó a lograr eso que logré este año detrás del plato. El año pasado Tigres llegó a un séptimo juego de la final. Lamentablemente no se pudo obtener el campeonato. ¿Cuál crees que sea la diferencia de los Tigres del año pasado con los de ahorita para avanzar al Ron Robbins y obtener un nuevo campeonato? Mira, el año pasado jugamos muy buena pelota. Y como tú dijiste, mira, no logramos lo que queríamos, pero gracias a Dios dimos lo mejor de cada uno de nosotros. Llegamos al segundo lugar. Este año, mira, tenemos muy buen equipo. La Liga está bastante fuerte. Cada quien tiene que dar lo mejor de cada quien para tratar de obtener otro título. Espero aportar bastante para el equipo, ayudar a los piches detrás del plato, ayudar al equipo con mi bate y tratar de conseguir esa corona que el año pasado tuvimos bastante cerca de obtenerla. El picheo del actual torneo ha funcionado a la perfección. Los abridores están llegando 5 o 6 innings. Sin embargo, hay problemas con la producción de carreras. ¿Crees que puede ser la clave tu incorporación para que los Tigres comiencen a producir? Bueno, mira, yo confío en mi bate. Todos aquí confían en él también. Yo pienso que, y tengo pensado ayudarlo al 100%. Ya conozco la Liga, conozco los lanzadores. Mira, no hay ningún tipo de presión. Voy a trabajar bastante en mi swing. A eso vine y por eso estoy aquí. Voy a trabajar con mi swing, con mi ofensiva. Voy a dar lo mejor de mí, ayudar a mis compañeros y tratar de darle ánimo a los muchachos para tratar de hacer más carrera por juego. Washington, vuelve contigo para el 2012. ¿Tienes algún tipo de limitación para trabajar aquí en Venezuela esta temporada? Mira, ellos no me pusieron ningún tipo de restricciones, ningún tipo de limitaciones. Simplemente lo que voy es a tratar de trabajar en mi swing y tratar de llegar en forma allá al sprint training. Ya que ellos lo único que me dijeron fue que llegara bien físicamente y eso es lo que voy a trabajar aquí. Sin duda que, bueno, el año pasado fuiste unos aluartes ofensivos y defensivos dentro del Tigre de Jaragua. ¿Crees que eso te ayudó, fue una gran influencia para que tuvieras este gran año con nacionales de Washington? Sí, mira, la verdad me ha ayudado bastante el jugar aquí en Venezuela. Y yo pienso que eso, a medida que van pasando los años, he obtenido más experiencia aquí en esta liga. Que me ha ayudado a desenvolverme allá en Estados Unidos. Y la verdad, mira, contento con eso que logré esta temporada. Ahora vamos a trabajar para lograr algo mejor el año que viene. Mi nombre es Wilson Ramos. Le doy un saludo a la fanática de los Tigres de Jaragua. Y que nos sigan por la página tigresaragua.net. Y que nos sigan por la página tigresaragua.net.